¿Qué es la realidad de la transfiguración? Por un lado, que las personas no pueden vivir siempre con la misma imagen de Dios. Caer en esa trampa implica convertirlo de manera inmediata en un ídolo. Al relacionar la transfiguración con las condiciones para seguir a Jesús, Mateo, el evangelista, desea enfatizar la convicción de que quien pretenda ser su discípulo no lo puede encasillar de manera total o parcial en su idea, mucho menos encasillar en sus fanatismos. El cambio es una invitación a la apertura ante Dios, revelado en Jesucristo, que siempre nos guarda sorpresas para nuestro bien. Por otro lado, el relato de la transfiguración también deja entrever un cambio elemental en la mentalidad religiosa. A Dios no se le es más fiel porque se le adore, sino porque se le escuche. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo, se escuchó la voz del Padre. Aquellos discípulos tenían que hacer un cambio serio en su vida. A Jesús no debían admirarlo solamente, tampoco contemplarlo. La principal y la única manera de seguirlo era, como había dicho el Padre, escuchándolo. Y a la celebración venimos a eso, queridos hermanos, a escuchar su palabra, a celebrar su palabra, alimentarnos de su palabra, alimentarnos de las dos mesas de la celebración, la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo y de la sangre de Cristo. La presencia siempre nueva de Jesucristo, así como la tarea de escucharlo, pide vencer el miedo. Ese tipo de pavor que provoca que el discípulo tergiverse la realidad a conveniencia propia y que le ocasiona un inmovilismo que lo incapacita para ir detrás del maestro, comprometiéndose con su proyecto. Por eso, queridos hermanos, la transfiguración puede resultar un aliciente para creer más en un Dios de profundas novedades, que nos invita de manera permanente a constantes cambios personales y comunitarios. Gracias.